En mi vida solo hubo un momento en que tu amor todo el mío podría ser En mi vida solo hubo un momento en que tu amor todo el mío podría ser Ahora ya es muy tarde y ya no estás Hacemos, baby, 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 ya no estás Hacemos, baby, 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 ya no estás Hacemos, baby, baby, ya no estás Si sabías que me amabas, que fue lo que yo esperaba para estabilizar todo tu amor Yo no me despedida Hacemos, baby, 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 ya no estás Hacemos, 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 baby, 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 ya no estás Gracias.